Una avioneta blanca, y es su avioneta. ¿Tienen miedo a volar? No, tengo miedo a estrellarme. El mayor premio jamás concedido en la historia de la televisión. 500 millones de pesetas en cosas. La clase de cosas que uno se compraría si de verdad tuviera 500 millones. Así que no se habían ahorrado un montón de tiempo. Ahora teníamos una avioneta, y un barco ferretti blanco y azul, y un Ranslover Sport, y un Mitsubishi Outlander de 200 caballos, y una Triumph Rocker de 2.300 centímetros cúbicos que cortaba el viento de los pobres. Teníamos una enorme casa con finca, y colecciones de grabados de Goya, de Doré, del holandés de las escaleras blancas y negras, y hacia arriba y hacia abajo. Y muebles, y lámparas, y esas bolas chinas que relajan a los chinos y ponen nerviosos al resto del mundo. Y esos péndulos de metal que miran los ejecutivos en cuando se cierra la puerta. Y trajes, zapatos, y películas, y equipos de música, y accesorios para la cocina, y para las tres cocinas, y para cuando reventara una cocina. Éramos ricos, inmoral e injustificadamente, indecentemente ricos. Y no sabíamos pilotar una avioneta.